Bien amigos, saludos, aquí Charly, bienvenidos al canal y en el día de hoy les traigo una segunda parte de las fragancias Bees Mode que tengo en mi colección y se las quiero presentar aquí a ustedes. Ya había hecho una primera parte hace ya unos meses atrás, pues ahora les traigo una segunda parte con fragancias nuevas, algo fresh, diferente, pero que son Bees Mode, mi gente. Son fragancias que están contigo todo el día, son fragancias que se dejan sentir a metros y a donde quiera que vayas ellas llegan primero que tú. Así que vamos con esta selección de fragancias Bees Mode. Amigos y comenzamos con una fragancia que me sorprendió, literalmente no me esperaba esto, esto que sucedió con esta fragancia. Es una fragancia que la tenía por ahí ya hace varios meses, no la había abierto tan siquiera y cuando la abro, la pruebo, me sorprendió, me voló la cabeza. Es de estas fragancias que de primera impresión es un wow, wow, literalmente. Viene de la casa de primera perfumes y es Rivoli Amber, miente una fragancia ambarada totalmente que en la salida nos vamos a topar con una parte cítrica afrutadita. Tiene pera, grosellas negras, tienes pomelo, bergamota, pero estos cítricos son como que jugosos, no son muy cítricos, son dulzones. Así vas a percibir esa salida, pero tenemos ahí también una cáscara de mandarina que la vamos a estar percibiendo luego de unos minutos de la salida. O sea, va a ir sintiéndose ese zumito verde de lo que te puede dar tú cuando estás pelando esa mandarina verde. Eso lo vas a ir percibiendo. Luego pasa por una faceta floral donde nos encontramos con orange blossom, jazmín, rosa, pero dominan esas flores blancas en esa parte media. Luego con un secado donde el patchouli, la nota estrella junto al whitewood, que ese whitewood aquí le va a dar un toque como a sándalo ambarado. Una fragancia increíble, de verdad increíble, que me sorprendió grandemente. La duración de esta fragancia sobrepasa las 10 horas. La proyección diría yo metro y medio a dos metros. La proyección bastante fuerte, pero no es una fragancia que te agobie, que te sature a ti. Es una fragancia muy rica, aérea diría yo, pero con presencia. Un ámbar aquí, algo cálido, pero como fresco a la misma vez, gracias a esa parte frutadita, esa parte cítrica que tiene la fragancia. Luego ya en ese secado es donde vas a percibir una composición algo más oscura y más pesadita ya para ese secado. Pero es una fragancia, como digo, increíble, evoluciona magníficamente. Esto es una delicia de fragancia 100% unisex. La veo perfectamente unisex, pero quiero probarla más, quiero probarla más. Llevo poco probándola, pero está aquí porque es que esto es un abismo. Literalmente, esto es un abismo, esto no se va de la piel, proyecta mucho y es un aroma rica. O sea, la palabra para definir este aroma que está aquí dentro en este bote. La voy a probar más para ver si le hago una reseña más profunda de esta composición, porque como dije, me sorprendió grandemente y ya está en mis favoritas de la casa de primera perfume. Ya está en mi top 3, literal. Eso viene siendo Rivoli, Ambar, una fragancia increíble. Vamos a la segunda, mija. Siguiente, les traigo una fragancia de la casa de Rosendo Mateo. En el primer top que hice de fragancias bestias estuvo la número 5. Pero mi gente, aquí hay que poner la número 7 porque es otra bestia. Rosendo Mateo, número 7, amigos. Aquí es vainilla, oud y patchouli. Un patchouli, gente, que tienes que ser amante del patchouli para saber apreciar esta composición. ¿Por qué? Porque aquí te vas a encontrar un patchouli terroso, algo achocolatado desde el comienzo. Desde el comienzo te vas a topar con ese patchouli. Como dije, un patchouli terroso, achocolatado. Que esta fragancia en su evolución nos vamos a topar con un jazmín que se siente aquí algo robusto, algo sucio, diría yo ligeramente animal. Pero mi gente, ahí rápidamente entra la vainilla. Que la vainilla la vas a poder percibir, diría yo, desde el comienzo. Pero luego de esa parte del jazmín es donde la vainilla arropa esta composición. Entonces luego entran esos ouds aquí que tiene. Aquí hay una combinación de ouds. Creo que esta Irlandia y The Laus se combinan ahí, aportando esa parte resinosa, oscura, de rosa. Una composición increíble que no fue un wow para mí de primera atomización, de primera impresión. Pero que poco a poco me he enganchado con esta fragancia. Y hoy por hoy es mi favorita de la casa de Rosendo Mateo. Sobrepasó la número 5 hace tiempo. Una fragancia increíble, potente. Esto no se va de la piel. Si la echas en ropa, pierdes la ropa. Ya la ropa tiene el nombre de Rosendo Mateo número 7. Literal, una fragancia increíble. Pero como digo, te tiene que gustar el pachuli. También aquí, en esa parte media del jazmín, entran unos toquecitos dulzones que te huelen como a golosinas. Literal, una fragancia, como dije, de rosa, achocolatada, dulzona, resinosa y amaderada. Una fragancia increíble. Si no la has probado, pruébala porque esto es adictivo. Adictivo. Muy adictivo esta fragancia increíble y potente. Esto en la piel dura más de 12 horas. O sea, es Rosendo número 7. En la Bismol, literal. Esto es un Bismol. Mi gente, y la siguiente. Esto es otra Bismol de la casa de Oud Factory. Pero aquí esto es un Bismol, algo un poquito más retador, más fuerte, más invasivo. Y es un tabaco de Oud Factory, mi gente. Aquí nos encontramos Oud, que es lo primero. Esto aquí tiene una combinación de Oud, que para mí lo que domina es el Camboyano, el Cambodí. Unos Oud increíbles. Es una combinación de Oud naturales lo que tenemos aquí. Nos encontramos con ese tabaco, un tabaco seco. También aquí hay algo de ámbar, azafrán. Pero tenemos un acorde de cuero. Un cuero aquí, algo quemado, junto a un incienso increíble. Es una fragancia que en su salida te vas a topar con esa combinación de Oud ahí, bien presente, ligeramente animal, ligeramente. Aquí los Oud son de muy alta calidad. Vas a sentir esa parte amaderada, resinosas, pero al mismo tiempo va entrando ese tabaco, un tabaco seco, como ya les dije. Y ese acorde de cuero, por un cuero quemado, como ahumado, junto al incienso. Una fragancia que en su secado es así. Vueles, vas a oler a incienso y como a cuero quemado, literal. Una fragancia increíble. A mí me encanta esto. Una bomba, como ya les dije, en la piel. Esto, diablo, esto sobrepasa las 14, 16 horas. Si te duchas, puede que aún se quede ahí en la piel, el aroma. Y es una fragancia que por eso digo que es un poquito invasiva. Porque cada vez que la utilizo, mi esposa no la soporta, le molesta. Me dice que vuelo a incienso, a quemado. Pero quizás es porque yo soy un overspray. A mí, yo menos de 10 atomizaciones no me aplico. Pero quizás esta fragancia, aplicándome menos atomizaciones, sea un poco más agradable. Pero como les digo, un secado bien ahumado, como a cuero e incienso. Es lo que domina en su secado. Pero la salida, como les digo, eso es Uds puro. Toque de tabaco increíble. Increíble, una fragancia estupenda de la casa de Ud Factory. Esa es Ud Tabaco, una bomba, mi gente. Una bomba. Vamos a la siguiente. Y la siguiente viene de la casa de Maison Francis Kurjan. Y es Ud Satin Mood, mi gente. Qué bomba de composición. Qué fragancia increíble. Aquí nos topamos con un combo rosa Ud. Asombroso, mi gente. Pero aquí le añades una vainilla que arropa esta rosa y este Ud increíblemente, mi gente. En la salida es pura rosa. Diría yo que la salida lo domina la rosa. Luego entra esa parte de Ud que va entrando y va dándole balance a esa rosa. Luego en el secado se junta esa vainilla que empapa esta rosa y este Ud. El Ud sube un poco más aquí en ese secado. Pero la vainilla es lo que arropa esta composición y hace de esta fragancia una increíble, mi gente. Una fragancia dulzona, diría yo, gourmand. Pero con esa rosa ahí viva, presente y esa parte de Ud ahí acompañando esta rosa y esta vainilla increíblemente. Un Ud ahí que se va a sentir algo amaderado, algo seco de fondo, mi gente, de fondo. Pero esa vainilla aquí empapa esta composición, que esta aroma de esta fragancia es algo como atalcada pero cremosa al mismo tiempo. Una delicia, una joya de la casa de Francis Curyan que deben tener. Deben tener una fragancia súper unisex, súper unisex. Y esto es una bomba, gente, esto es una bomba. Esto no se va de la piel, esto proyecta dos metros, esto se deja sentir, esto da cumplido. Esto no se va de la piel, no se va de la piel, literal. Esto te dura 12 horas cómodo y va a seguir ahí. Una fragancia que te la aplicaste en la mañana y no vas a obtener otra fragancia de la noche porque esto te la aplicaste por la mañana y va a seguir en la noche y va a seguir al otro día si no te bañas, literal. Esto es una fragancia increíble, increíble esta de Utsatin Mood. Deben probarla, esto es una fragancia que hace el top rosa que tengo que pronto va a salir. Esta fragancia está ahí, esto hace ese top. Una bestia totalmente esta de Utsatin Mood. Una bestia deliciosa. Así que vamos a la siguiente. Amigos y la siguiente es una fragancia de la casa de Boadicea de Victorius y por nombre lleva Glistening. Glistening, mi gente, de la casa de Boadicea de Victorius. Amigos y esto es una fragancia que es un 90% similar a Uts for Grainers. Y ya todos saben que Uts for Grainers en cualquier top de Bismo esto tiene que estar ahí. Y si yo les digo a ustedes que Glistening la supera, ¿me la creen? Realmente la supera. Si Uts for Grainers es bestia, esto es un monstruo. Literalmente esta de Glistening. Amigos, aquí azafrán no es moscada. Uts. Una fragancia increíble. Como les digo, un 90% similar a Uts for Grainers. Pero aquí nos vamos a encontrar con Uts. Aquí la presencia del Uts está más presente. Diría yo que Uts for Grainers no tiene Uts. Glistening sí tiene Uts. Aquí nos lo vamos a encontrar. Aquí lo vas a percibir. Lo vas a detectar. Pero el resto es idéntico a Uts for Grainers. Es una bomba de fragancia. Una fragancia deliciosa. Diría yo que Glistening es menos dulce que Uts for Grainers. Esa sería la única diferencia. Más el Uts, que aquí está más presente. Un Uts bien amaderado. Alguito terroso, diría yo. Una fragancia increíble, mi gente. Increíble. Esta de Glistening. Sí, se consigue solo en España. En la tienda Nietzsche Perfumes. Pero casi siempre está soldado. Tienen que estar bien pendientes. Ellos envían a Estados Unidos también. Y créanme. Si yo les diera a elegir. Si yo les diera una de las dos que compraran. Me iría por Glistening. Glistening. Esto es más masculino. Ahora, si es para una chica. O es una fragancia para compartir. Diría que Uts for Grainers. Porque tiene un toque más dulzón. Que lo hace un poquito más unisex. Esta es unisex. No puedo decir que no. Pero es un poquito más ruda que Uts for Grainers. Esa es la única diferencia. Un poquito más terrosa. Más amaderada. Más fuerte. Pero es un 90% similar a Uts for Grainers. Literal. Para detectar las diferencias. Tienes que leerlas side by side. Literal. Pero esto es una Bismo totalmente. Más de 10 horas en la piel. 12 horas proyecta un montón de un estel increíble. Una Bismo 100% mi gente. Esa de Glistening. Así que estén pendientes si quieren adquirirla a Nietzsche Perfumes. Casi siempre está soldado. Pero siguen restock. Siguen restock. De cada cierto tiempo. Y la pueden adquirir. Glistening de Bodicea de Victorios. Y mi gente. La última que les traigo. De la casa de Renier. Amigos. Una fragancia que fue finalista. En los premios. Y es Veique. Mi gente. Veique. Esto es una bomba. Literalmente. Esto. Está en mi top 3. De las fragancias. Más Bismo. Que tengo en mi colección. Una fragancia increíble. A mí me encanta esta fragancia. Es mi favorita. De la colección de Renier. Esta de Veique. Aquí. Nos vamos a topar con una fragancia. Que en la salida. Se huele a tierra mojada. Es el aroma que te va a dar en la salida. Como a tierra mojada. Pero rápidamente. Entra una parte bucia licorada. De ron. Y una parte verde. Porque esto es una fragancia verde. Literal. Igual que su botella. Y un cannabis. Que lo vas a percibir claramente. Un cannabis. Que a mí me recuerda. El tipo de cannabis. Que usa Fraganes Du Bois. Aquí lo vas a. Aquí lo vas a. A tener presente. Lo vas a detectar. Y como una nota de humo. O una parte ahumada. En la composición. Porque es una fragancia. Bastante ahumada. Con ese toque. Terroso. Verde. Increíble. Mi gente. Pero en el secado. Entra un tabaco. Un tabaquito. Algo seco. Delicioso. Mi gente. Que hace de esta fragancia. Una experiencia olfativa. Totalmente. Una fragancia. Como les digo. Bismo. Una fragancia. Que sí. Veo. Que las chicas. La pueden llevar. Literal. La pueden llevar. Pero es una fragancia. Fuerte. Invasiva. Si. Cacique. De la casa de Reniel. Es fuerte. Esto es dos veces más fuerte. Una fragancia. Que se deja. Se deja sentir. Y ojo. Esta fragancia. A mí me da cumplido. Me da cumplido. Mis compañeros. Mis compañeras. En el trabajo. Me. 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 Me preguntan. Cada vez que la llevo. Me. Me. Siempre recibo algo. Una reacción. O algo. Porque es una fragancia. Que. Puedes estar. A metros de distancia. Y la gente. Te va a detectar. Con esta bestia. De. Vejique. Una fragancia increíble. Mi gente. Una. Bismow. En todo el sentido. De la palabra. Una fragancia. Que está en tu piel. Brother. Después de 12 horas. Te puedes duchar. Y la fragancia. Va a estar ahí. Va a estar ahí. Cada vez que llevo. Esta fragancia. Que llego del trabajo. O llego de donde vaya. Me doy una ducha. No me unto otro perfume. Porque. Esta va a ser. Mi fragancia. De la noche. Literal. Empieza a salir. De la piel. De los poros. Y es como si te lo hubieras. Aplicado nuevamente. Una fragancia increíble. Mi gente. Una experiencia olfativa. Una composición estupenda. Del gran carbunel. Mi gente. Esta de. Beike. Una bomba. Pero ojo. Pruébenla antes. Porque tengo amigos. Que no la soportan. No sé por qué. Porque a mí me encanta. Amo esta composición. De verdad. Esa parte de tierra mojada. Esa parte de alicorada. Esa parte del cannabis. Esa parte de humo. Oh. Una fragancia increíble. Hasta el secado. Ese toque de tabaco. Deliciosa. Una obra maestra. Literal. Esta de. Beike. Así que mi gente. Espero les haya gustado. Esta selección. Aquí. Estas son bestias. 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 100%. Corillo. Aquí. Estas son fragancias. Que te puedes duchar. Y la fragancia va a seguir ahí. Espero les haya gustado. Suscríbanse en el canal. Denle a la campanita. Y hasta la próxima. Peace.